¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les habla nuestro amigo Crash Willy Y en esta ocasión vamos a hablar de Plane, alerta extrema Y no, no voy a comentar Adman 3 Quantumania Lo he dejado en claro hace tiempo Si me interesa ver una película de Marvel Van a aparecer los videos en el canal De lo contrario, si no aparecen Pues es por motivos que ya expliqué Habiendo dicho eso, esta película cuenta la historia de Brody Torrance Un piloto experimentado con familia que le tocó viajar justo la noche de Año Nuevo Pero resulta que por la incompetencia de la aerolínea Fuerzan a que su vuelo pase por una tormenta peligrosa No pregunten por qué, según ellos es porque tienen pocos pasajeros Y esto los ayuda a cortar tiempo, alguna cosa así El chiste es que debido a esto, el avión presenta fallas Y tiene que autorizar de emergencia en un lugar desconocido Un lugar donde no hay gobierno, no hay reglas Y los malos abundan por todos lados Eso incluye al mismo avión, ya que estos transportan de imprevisto Un asesino peligroso A ver, de lo poco que llevamos del 2023 He aprendido que existen tres tipos de películas Los blockbusters grandes, de gran presupuesto Diseñados para llegar al cine con un público gigantesco Luego tenemos las películas como Winnie the Pooh Que son tan, pero tan malas Que apenas logra su distribución yéndose directas a DVD Y tercero, sería una variante de esto último Que serían las películas que se van directo a streaming Que están justo en el medio Entre una película que puede llegar a los cines o no Y en el caso de que no lo logren Aún pueden servir como un gran entretenimiento para la casa Y en el caso de Plane, Alerta Extrema O solamente Plane, o el avión, o el piloto Creo yo que está así por encima De ser una simple película que va directo a streaming Porque me llevé la sorpresa del mes Al ver de que esta no resultó ser una mala película de acción Con Gerard Butler No crean que es de lo mejor del año Y mucho menos está a la altura de algo como John Wick, Nobody o Top Gun Maverick Pero que eso no te engañe Ya que Plane acaba de demostrar Que sí se puede hacer lo que yo vengo criticando hace tiempo Usualmente existen estas películas de acción Que rebasan la línea Y imponen nuevos estándares para el género Pero aún así, existen estos seres Que insisten en volver a la misma vieja película de acción ochentera Que quedó atrás hace décadas Con la excusa de que Estábamos haciendo las cosas a la vieja escuela Comúnmente son mediocres, malas, aburridas Y normalmente se quedan en el olvido Por estar haciendo lo mismo de siempre Wes Blaine resulta ser esa misma película de acción ochentera Hecha bien y nunca disculpándose por lo que es Y fue mucho mejor de lo que se veía O al menos de lo que yo esperaba Ya que en vez de centrarse en poner acción a lo bruto Se toma su tiempo para crear un contexto Un problema o varios problemas Y los encargados de resolver dichos problemas Y eso me gustó de Plane Que una vez que comienza Se toma como unos 30 minutos En solamente establecer el evento Pero no se apura Quieren que conozcas a tus personajes Cómo va a funcionar todo de ahora en adelante Y te acostumbres a su ritmo A su tono Y a su atmósfera Vas a tener tu acción Tus explosiones Tus peleas Y todo eso Pero estos tipos prefieren hacerlo bien Entregando emociones genuinas Y para eso requiere una construcción Y a la larga esto si ayuda a la película Ya que a construir una atmósfera de suspenso Ante la catástrofe Y el temor a lo desconocido del lugar Crean cierto peso emocional Que una vez que las cosas revientan Pega super fuerte Quieren ofrecerte un espectáculo divertido de acción Pero ellos prefieren que sea uno Donde exista la energía Y sobre todo el suspenso bien hecho Hay muchas escenas de acción en esta película Que comúnmente en otras películas se pasaría más rápido Como la del aterrizaje en el comienzo que sale los trailers Y aquí las convierten en una oportunidad para crear tensión genuina Y establecer que esto es un asunto real de vida o muerte No va a haber héroes de acción que son indestructibles Y pueden ellos solos contra un ejército entero Son solamente gente normal en una mala situación En donde todo les está saliendo mal De pura casualidad están vivos Pero están en un lugar hostil Con gente mala Con un asesino prófugo No tienen señal El avión no les funciona No tienen comida o refugio Y no sabemos si el capitán del avión Va a tener todas las respuestas Si va a ser capaz de llamar a alguien Para que los rescaten O mantener a todo el mundo a salvo Gerard Butler para mí es un buen hombre de acción Pero me gusta más cuando Escoge ser estos personajes Más normales Más sencillos En Plane no es el superhombre que salva al presidente Y se convierte en el área de Estados Unidos Como casi todo el mundo cree que hace en esta película De hecho es medio similar al personaje que interpreta en Greenland Que es un hombre que se ve que es alguien capaz Que para proteger a los suyos Pero no es un superhéroe Es simplemente un hombre normal con familia Que sabe defenderse Pero eso no es suficiente para salvar a sus pasajeros Él solo Eso es lo que me gusta del equipo de esta película Que saben que les tocó dirigir una tonta película de acción Pero no se van a ir Sin antes dar lo mejor de sí Para entregarnos un producto bien hecho Y lo logran O al menos en mi caso sí lo lograron Porque me atraparon divertido Y muy muy tenso El que martillen tanto en el hecho de que son gente normal Contra lo peor de la tierra Y lo único que quieren es sobrevivir e ir a casa Funcionan muy bien Porque ninguno en este grupo es un estúpido Y todos trabajan en equipo Para que puedan sacar a esas personas de ahí Además que las escenas de acción son muy brutales Y para sorpresa de muchos Son súper rápidas Y sorpresivamente oscuras Y muy violentas Como se hacían en la vieja escuela Mantienen un realismo convincente Para que se sienta cercano Doloroso y sangriento Pero sin quitarle el estilo y la rapidez Y la grandeza explosiva Para hacerlo emocionante Aunque debo admitir Que mis escenas de acción favoritas Fueron las del principio Donde tienen que atravesar el avión Y hay una pelea mano a mano Que es una toma continua Que no esperaba ver Y el resultado es exitoso Y una prueba viviente De que tienen mucha más clase Y talento Para dedicárselos A una simple película de acción tonta Y con el contexto de urgencia que les digo Funciona muy bien Porque no sabemos Si lo van a lograr Con todo el peligro que los inunda Lo que lo hace Hasta cierto punto Impredecible Y yo sé Que para este punto Ya muchos no me van a creer Pero estoy sorprendido Con lo que hicieron con Mike Coulter Sabía que lo había visto En otra parte Y efectivamente Es el actor que interpretó a Luke Cage Y perdonen a quien quieran Pero siento yo que plain Esta película Hizo mucho mejor trabajo Con el actor Para convertirlo En un héroe de acción Y terminó siendo Otro acierto de la película Que yo no esperaba Porque yo pensaba Que iba a ser El típico hombre callado Aburrido Y que nos llevaría a la contra Y que eventualmente Se convertiría en nuestro villano Pero no resultó ser así Repito La película siempre te da Esa primera mala impresión Pero se esfuerzan Por no ser más de lo mismo Y por no ser predecibles Es tu clásica película De acción ochentera Que no te enseña nada Y abraza su propia forma de ser Pero no por eso Son mediocres al respecto Respeta a su público Haciendo más Por emocionarnos Y obtienen los mismos resultados Con un poquito más de éxito Ahora rebajemos todo Y vayamos a la parte Donde recordamos Que esto no va a ganar Ningún premio En serio Le aplaudo mucho a la película De que trate de esforzarse Por entregarnos buena acción El problema Es que al comportarse Como una película de acción De las viejas Termina heredando Muchos de los problemas De esas películas En este caso Vendrían siendo Historia Y personajes Lo más importante Aparte de Gerard Butler Ninguno está desarrollado Y más bien Parecen muñequitos Que son servibles Para que la película Puede avanzar A ciertos rumbos Mike Coulter Es bueno en la película Y una bonita sorpresa A mi parecer Pero toda esa historia De buscar su redención Y juzgarlo como un monstruo No pasa más allá De una escena Lo mismo con el copiloto De Lee Que te dicen Que quiere volver Con su familia Y su hijo O su hija A salvo Y luego Ya deja de importar A pesar de estar Muy presente En la película La zapata Parece que quería ser Un personaje propio Al afectarle la muerte De su compañera Pero fue un esfuerzo En vano Y el resto De los pasajeros Son pura y vil Carne de cañón Y pasan por el mismo Problema que les digo De que tratan Algunos De construirlos Como personajes propios Pero llega un momento En el que Después se olvidan Dejan a los personajes Fuera Y no vuelven a importar Hasta que se acaba La película Incluso había un tipo De estos insoportables Que parecía que iba a ser Un villano natural Al cuestionar todo Y siendo un cretino Pero no pasa nada con él Lo establecen como tal Le dan hasta un nombre Y luego ya no importa Ni siquiera lo retoman Como te digo El villano Es el tipo de hombre Poderoso Malo Que todos le tienen miedo Y todos hacen lo que él dicen Como si fuese sacado De Rambo 4 Pero es lo mismo Es otro caso de esos Que construyen Y luego los olvidan Y según yo Como que medio Trataron de crear Una subtrama de traición Con esto de la heroína Y las fuerzas militares Pero tampoco llegó a nada Es parte de los miles De hoyos argumentales Que evidentemente Tiene la película Quien para ser franco Si se van a muchos extremos Tanto así Que rompen O exigen mucho De nuestra suspensión De la incredulidad Ya lo mencioné Esto es un hermano perdido De aquellas películas Populares de acción De los 80 Donde el tipo No le pasa nada Es indestructible Y solamente le hace falta Armamento pesado Y sus pectorales Para salvar al mundo Pero aquí No termina de funcionar Eso que les digo Porque el realismo Que carga esta película No va de la mano Con este otro tono Que es mucho más exagerado Sobre todo en el tercer acto Donde todo fluye Como el agua Y es súper excitante Pero se siente la costura Entre esas dos cosas Uno en donde importa Cada pequeño paso que das Porque de lo contrario Estamos muertos Y la otra Donde Gerard Butler De a poco Ya sabe pelear Sabe cargar armas Y un avión puede despegar Y aterrizar Donde sea Y se mueve Como sea Y pues esto La verdad No ayuda mucho A que uno Se dé cuenta De varios clichés De este tipo De películas La mayoría Ejecutados de maravilla Pero se siguen Utilizando Tal cual Al pie de la letra Como se ha hecho Hace años Eso y que La aerolínea De este mundo Al parecer Es la peor De todo el mundo Ya que nunca puede Tomar una buena decisión Y si Los efectos especiales Son feos Pero feos De a de veras Que bueno Que no los usaran siempre Porque cada vez Que aparecía una escena Con CGI del avión Parecía juego de play 1 Y me llamó la atención Porque se nota Que el equipo Fue a una selva cualquiera Y pusieron un avión ahí Se puede sentir El calor El desconcierto Y no saber Que te puede salir Más adelante Entre medio de las plantas Que bueno Que no hicieron todo Con el CGI que tenían Porque de haberlo hecho Estuviera fracasado En grande Afortunadamente No fracasaron en grande Y que bueno Por Gerard Butler Que tuvo una muy buena Película de acción Así que ya Resumiendo Esto para mi Fue una total sorpresa No pensé que iba a ser Así de buena De hecho yo pensaba Que iba a ser otra De esas malas películas Que Gerard Butler Tiene de acción Por montones Y no De hecho me estoy empezando A dar cuenta De que Gerard Butler Siempre saca como Tres o cuatro películas malas Y cada cuatro películas malas Le sale una buena No quiero que se le inflen Las expectativas Porque te digo No es algo de lo mejor del año Y tal vez no sea algo Totalmente sorpresivo Pero en mi caso Para ser una tonta Película de acción De los ochentas De las cuales tenemos miles Y la mayoría son Mediocres Malas Aburridas Y terminan en el olvido Esta sorpresivamente Me atrapó en suspenso Fue muy entretenida Todos estábamos tensos En el tercer acto Y las miles de decisiones Que toma Como ser un poco más paciente Y construir una atmósfera Y crear emociones genuinas Es algo que rara vez Se ve hoy en día En una película de acción Totalmente recomendada Te digo No esperes Nada novedoso Esto no va a cambiar nada No va a cambiar la fórmula de nada Ni va a cambiar La forma de hacer cine palomitero Pero por algo Estoy diciendo De que está A esto de distancia De convertirse en una simple Película de streaming Y la razón de por qué Esto se fue a ver al cine Así que si no tiene Nada más que ver O si te tocó Ser el cinéfilo Sabiondo Que sabe más de películas Pues esta Yo creo que va a funcionar Con mucha gente Mi calificación final Para Plane Alerta extrema O alerta extrema Como le pusieron aquí O solamente Plane Es un 7.3 de 10 Pero bueno Nada más que decir Espero que les haya gustado Si te gustó Dale un dedito positivo Si no te gustó Dale un dedito abajo Sin insultar Y si te gustó mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Weird Les digo hasta pronto Nos vemos Chao Chau